Vamos a meternos hoy en la parte del mercado que más nos gusta, que es la venta de pick-ups. Un segmento que viene ganando cada vez más participación en la Argentina. Esto es, por supuesto, por las compras que se realizan en el sector agropecuario, pero también porque muchas familias están eligiendo hoy a la pick-up como el vehículo familiar que se presta tanto para el tiempo libre, para el trabajo y para el paseo en familia. ¿Qué pasó en octubre, un mes muy importante donde hubieron muy buenas ventas? De hecho, un 14% más en general que octubre del año pasado. Bueno, las pick-ups también mostraron ese dinamismo. ¿Cuáles fueron las 10 pick-ups más vendidas del mes? Claro, el primer lugar, por supuesto, para la Toyota Hilux, que es líder indiscutida en el segmento de las pick-ups y que viene sosteniendo ese liderazgo ya hace mucho tiempo de manera consecutiva. En este caso, en octubre, se vendieron casi 2.000 Hilux. Segunda, la Volkswagen Amarok, que se está consolidando y, como ven ustedes, realmente con muy buenas ventas. Casi 1.700 unidades. Tercera, la Ford Ranger. Atención, que cuarta fue la Duster Oroch de Renault, un vehículo que este año tuvo algunos inconvenientes por el tema de la pandemia para llegar la cantidad de unidades que se estaban demandando, pero que ahora hay un abastecimiento normal en los concesionarios y eso se demuestra en las ventas. Quinta, la Fiat Toro. Sexta, la Chevrolet S10, la Picard Mediana, que también tuvo muy buenas ventas. Séptima, la Nissan Frontier, que sigue creciendo. Octava, la nueva Fiat Strada. Realmente, un vehículo que empezó muy, pero muy bien. Novena, la Ford F-150. Se mete la F-150, un enorme vehículo súper tecnológico entre las 10 más vendidas y cierra este pelotón la Volkswagen Sabero. Estas fueron las 10 pick-ups más vendidas en octubre. Como se ve, realmente, todas las marcas que participan en el segmento con muy buenas ventas. Cerramos el micro de hoy viendo cuáles son las 10 pick-ups más vendidas en los 10 primeros meses del año. Bueno, hay que decir que en el primer lugar tampoco hay novedad, por supuesto, porque la Hilux es no solo la pick-up, sino el vehículo más vendido de la Argentina en este año 2020. Segunda está la Volkswagen Amarok, con casi 11.000 unidades. Tercera, la Ford Ranger. Cuarta, la Fiat Toro. Y quinta, la Renault Duster Oro. Completan el cuadro las 10 pick-ups más vendidas del año. La Chevrolet S10, la Nissan Frontier, la Fiat Strada, la Volkswagen Sabero y la Ram 1500. Un mercado dinámico, un mercado creciente, con productos muy buenos, con muchas propuestas, con muchas opciones, con mucha tecnología. Y atención, porque amigos del campo, en lo que queda del año, en los próximos meses, todavía van a haber novedades. Sí, novedades, nuevos modelos en el mundo de las pick-ups. Así que a estar atentos, el mercado de las pick-ups avanza con fuerza y parece que, como en el campo, nada las detiene. Así que a estar atentos, el mercado de las pick-ups de las pick-ups.